¡Qué fantástica clausura de la Feria de San Bernabé de Marbella 2010! Y qué comienzo más formidable de lo que es la suite de Puente Romano. Y estamos en la inauguración de día con... Ya se me olvida tu nombre con tanta emoción... Tara, perdona, Tara. La mejor relación pública de Marbella, la Costa del Sol. Y que muchos años que venimos celebrando juntos todos los acontecimientos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tara? Estoy muy bien, gracias. Estamos aquí por el primer día del verano. El verano en Suite del Mar. Y vamos a tener un verano muy tropical este año. Con muchos colores, con muchos mojitos. Y va a ser muy, muy, muy bueno. Soy una diseñadora. Han desfilado unas modelos muy guapas. Con unos bañadores, triquinis. Bueno, todos los modelos. Los dorados me han encantado. Pero mejor que nos presenta la diseñadora. Sí, es Florencia. Que, bueno, este año vamos a vender los bikinis de Florencia en la tienda de Suite del Mar. El Suite Tienda. Y entonces hicimos un desfile hoy para un montón de gente que vamos a tener. Vamos a hablar con la diseñadora, que tenemos muchas ganas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, qué espectacular. Los bañadores, los dorados. ¿En qué estás inspirado? Pues siempre en el Mediterráneo y sobre todo hemos hecho una serie especial para Suite del Mar, que es más como Beach Club. Y que solamente lo van a poder encontrar aquí, en la tienda de Suite del Mar. ¿Cómo definirías lo que se lleva este año, esta temporada? Aunque muchas personas nos dicen que se lleva todo, pero yo sé que no es así, que hay tendencias con la moda. ¿Cómo definirías lo que se lleva este año? Hombre, las tendencias siempre son los metalizados, este año muchísimo, los colores aqua, los coral y los blancos, que siempre es un básico en la playa. ¿Takinis, no? Takinis son muy populares. Súper populares sobre todo. De todo lo justo. Bikini, trikini, bañadores. Bikinis. Bueno, pues espero que muchas personas lo lucan aquí, en esta playa, que es la mejor playa que hay de toda la costa. Ah, aquí hay que lucirlo, porque aquí se luce muy, quede muy bien. Bueno, pues enhorabuena. ¿Lo podremos comprar aquí, lo bikini? Sí, aquí en exclusiva, en la tienda que hay aquí y también en la otra tienda que tenemos en Marina Banos. Súper, y el día 24 habrá más, más cosas. Sí, sí, este verano tenemos muchas cosas. Muchas fiestas, vóleybol, más desfiles de moda, muchas fiestas. Tienes que venir, tienes que venir. Muchas gracias, Tana, muchas gracias, Florencia. Enhorabuena, ha sido precioso. Gracias. Gracias.